Tres grupos donde se enfrentarán todos contra todos. Así se jugará el nuevo torneo de Liga de Ascenso que arranca este fin de semana. Este nuevo formato deja dudas en el técnico de Aspuma Generaleña. ¿Qué tan favorable es? Yo entiendo que es por la parte económica. Me parece que en la parte deportiva es un poco extraño porque vamos a tener que jugar muchas veces contra los mismos rivales. Entonces es un poco diferente, pero bueno, hay que esperar a ver, dejar que transcurra el torneo y ahí nos vamos a dar cuenta que tan acertado fue el cambiar de formato. Pero en lo que a mí respecta, creo que en lo deportivo me gustaba más el formato anterior. En cuanto al equipo, este tendrá una renovación con respecto a la última temporada. Algunos jóvenes tendrían chance de quedarse. Seleccionamos a algunos muchachos de la visoría, muchachos jóvenes para darles oportunidad y tenemos a algunos muchachos también de Liga Menor que vienen con un trabajo bueno y vamos a ver ahí cuáles de ellos se pueden adaptar. Los que sí tendrán una mayor participación serán los jugadores del alto rendimiento. Creo que este año van a tener más oportunidad los muchachos del alto rendimiento que estuvieron entrenando bastante tiempo conmigo, que ya desde el torneo pasado estaban, pero que no tuvieron mucha oportunidad. Me parece que este año van a tener algunos de ellos más oportunidad y demostrar el buen nivel en el que están. Aspuma jugará el fin de semana contra Cotobrús. El grupo C, donde se encuentran los generaleños, lo completan el Sporting San José, Osa, Jaco Reis y Escazuseña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!